El señor de Puro Apoyo Apoyo, cariño Algo, metro Vuelve a cantar ese vellero Que tiene bueno el cabillo Pausaba la carne Hasta allá el rabo El abel pindillo Asistió del colorado Que reto en los ojillos A pelear a sus padres Que no conoces boquillos Quien podía hacerla Bueno, si se quiera Quiero tener el velillo Cuando mi abuelo sacaba al chaloje sencillo De la piedadera con tierra no se fue lo de amarillo Todavía piso y le vuelve todo, se venía el cuchillo Amada ya un buen cayote como el diantoyo castillo De montollejos de alí para ritar un pajarillo Y demostrarle a la gente que se levanta la ladrillo Que el álbum está chingado, que yo le tomo el cepillo Mi verso viene en tensión, por él lo doy un cepillo Mi ojito de pura cepa no me vende para ti yo Hoy me saco las paredes y yo toco a brillo Y apuro que no previento la espina de Javier y yo Amada ya un buen cayote Amada ya un buen cayote como el diantoyo Amada ya un buen cayote como el diantoyo Amada ya un buen cayote como el diantoyo El amigo de Molito como sabe Luis Colbenares A find Logo Colbenares Amada ya un buen cayote como el diantoyo Amada ya un buen cayote como el diantoyo Yo soy la colectiva que no pon ges de mi quesillo Por eso es que yo cantando a nadie yo me unillo Y si se me pone a la tele yo ataco los tobillos Tanto dejado más plato que la cabeza y panillo Hay mucho tiempo que ya no me hagan ya tan sencillo No quieren quitar el suelo, quieren hacer un platillo Ni siquiera llegaba a ser así de aquí yo Que todo lo que revienta un plato, cuchara y un cociquillo ¡Algadero! ¡Algo maestro! ¡Algo maestro! Maestro que toque el alfa de vuestro cuarillo Que yo le voy a empanar doscientos de mi bolsillo Esto que hace recordar el olor a cilestrillo Que yo le voy a complicar tierra con tu coci picadillo Ya me voy a despedir, quiero entender el bolsillo Para que uso más brillar cuando me robo el cobrecillo En la próxima ocasión vengo saltando rastrillo Y cuidado con este indio que esperamos muchísimo Bueno, muchísimas gracias